Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Germán, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en UOM. Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Giraldo, soy el vicepresidente de Mercado de UOM y aquí hacemos muchas cosas desde Mercado, pensar en qué necesita el consumidor, qué productos, qué promociones, cómo es la experiencia, cómo le comunicamos eso que queremos decirle, entonces tenemos muchos frentes aquí desde Mercado. Buenísimo, bueno Germán, cuéntanos un poco, ¿cómo fue la llegada? ¿Fue fácil? ¿Ha sido igual que en otros países? ¿Han encontrado trabas? Cuéntanos un poco. Bueno, se lo voy a decir por la cantidad de pelo que tengo. No ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, la verdad es que es un sector que es bastante competido, es un sector en el que hay muchas oportunidades y una de las razones, o varias razones por las que llega UOM a Colombia es que es un mercado que tiene unas tarifas más altas a nivel mundial del costo por giga y a nivel latinoamericano pues estamos rankeados como en el puesto número 14. 20 millones de colombianos sin acceso a 4G, 80% del mercado es prepago, entonces todavía hay unas brechas digitales que hay que cerrar en este mercado y la razón por la cual nosotros entramos es por eso, ¿no? y no ha sido fácil, ¿no? Porque al final, pues los competidores virtualmente tienen gran porción del mercado, pues siempre se la hacen difícil al nuevo o a la clase. Entonces, pero bueno, venimos con toda la actitud, toda la garra para sacar esto adelante y pues bueno, ya se están viendo los resultados de lo que se ha hecho. Germán, ustedes están en otros países, ¿cierto? Si comparamos la entrada a esos otros países, ¿cómo fue versus Colombia? ¿Igual de difícil o acá fue aún más? No, mi jefe que es Cris, este es el país número 11. Y lo que me dice Cris es, oiga, este ha sido el país más berraco, con más trabas regulatorias, legales, competitivas, que nos ha tocado entrar. O sea, ha sido el país más difícil casi, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esa es la labor de la competencia, esa es la labor, pues de un mercado que ya está penetrado y pues nada es fácil, ¿no? Entonces, a eso estamos y entre más difícil el toro, mejor es la corrida. Bueno, eso está muy bien. Y cuando hablamos del diferencial competitivo, ¿es solo precio o hay algo más? Mire, nosotros tenemos tres pilares fundamentales. Uno es precios justos. El mejor, queremos tener siempre la mejor oferta y el mejor costo de beneficio del mercado. Y siempre vamos a empujar por eso. Segundo, queremos tener la mejor experiencia del cliente de la categoría. Queremos ser los número uno en experiencia, en servicio del cliente. Y tres, queremos ser una marca diferente, una marca que hable frente al consumidor, que sea una marca honesta, sin asteriscos, sin cosas triquiñuelas a veces que se ven en la categoría. Y creo que la comunicación de Bob más del momento creo que ha sentado un diferencial en lo que normalmente se ve en la categoría, inclusive pues otras categorías. Entonces, esos son nuestros tres principales diferenciales. Bueno, ¿y cómo logran esos precios justos? O sea, porque ustedes llegan de, como dicen por ahí, el niño nuevo de la clase, con todos los juguetes, si fuera de eso a mejor precio, ¿cómo logran ese diferencial? Bueno, lo primero es que en un estudio que hizo, que buscó de los gigas, del costo por giga más alto del mundo, Colombia está en el puesto 125. Muy alto. El costo por giga más alto del mundo, ¿vale? Entonces, ese es su primer tema. Tercero, pues, había una, la concentración de la competencia pues estaba reducida casi que a tres competidores, tres competidores casi que tenían el 90% del mercado, lo cual hace que no había una vibración en la categoría y estábamos en una zona de confort, donde la gente estaba pagando precios muy altos, no había un ambiente competitivo demasiado fuerte entre los grandes competidores y, por ende, pues, el que la pagaba era el consumidor. Y cuando uno mira los márgenes, las utilidades de esas compañías, pues, son números que son un poquito altos, por no decir exagerados. Entonces, se trata de ver qué es lo justo y qué es lo que se merece el consumidor respecto a lo que pagó. Bueno, Germán, cuando al ciudadano común, al ciudadano de a pie, le hablan de operadores y le hablan de servicio al cliente, pues, generalmente es un dolor de cabeza y cuando además le dicen servicio al cliente honesto, pues, eso es una rareza. ¿Cómo logran ese tipo de cosas? ¿Es por lo que están chiquitos o es algo que se va a mantener siempre? No, eso es... Mira, nosotros lanzamos en abril 5, ¿no? Formalmente, nuestra puerta comercial. Y usted sabe que lanzar una compañía de cero, pues, no es fácil. Eso para los emprendedores, para los que mandan una compañía. Esta es mi primera experiencia lanzando una compañía nueva y una marca nueva. No es fácil, ¿no? Porque usted tiene que integrar que las antenas, que los 2.000 Womers, que los sistemas, que los procesos, ¿no? Y todo eso se empieza, ¿no? Como ensamblando un carro, ¿no? Y se empezaron a uno cuenta que el carro a veces todavía está todavía manivela la bajada del vidrio, solo tiene tres cambios el carro, ¿no? Entonces, nos tocó aprender muy rápido cuando lanzamos. Aprender de nuestros errores. Pele disculpa a los clientes donde la embarramos. Compensarlos. Y entrada nos dimos cuenta, oiga, casi que nos tocó duplicar la cantidad de asesores que se cruza gente en un mes. ¿Y eso sí es rentable? Sí. Todavía, de alguna forma, aquí no nos basamos tanto todavía en la rentabilidad, sino en que el usuario se sienta bien. Porque cuando uno está comenzando tiene que causar una buena impresión. Porque si no causa una buena impresión, pues se genera un voz a voz alrededor del servicio y, pues, por ende van a venir más clientes. Y lanzando una compañía, las compañías pues tienen unos planes de negocio que a veces no van a rentabilizar en el corto plazo. Entonces, acá lo que hacemos es sacrificar ciertos márgenes por la experiencia del usuario y que sea la mejor experiencia posible. Y desde marketing hay un área que se llama experiencia al cliente. Donde se revisa de principio a fin, ¿no? Desde que un consumidor quiere acceder a la compañía hasta que el consumidor se va. ¿Qué podemos hacer para que eso no pase? ¿No? Para que todo ese camino el consumidor esté perfectamente feliz con lo que recibe, con los mínimos que debería recibir y sorprenderlo también y que se sienta parte de esta gran compañía. Entonces, es un reto en compañías de servicios como este y sobre todo en una categoría que tiene tanta mala fama alrededor de esto. Es un reto. No es fácil, pero pues eso es lo que queremos llegar a hacer que en calificación del consumidor y del mercado somos los número uno en la experiencia. O sea, no vamos a hablar del menos peor sino una experiencia muy buena. Sí, a eso le apuntamos y todos los días acá le pregunto a mi gerente de experiencia de cliente bueno, ¿cómo vamos? ¿Y cómo van los indicadores? ¿Y qué necesitamos? Y hablemos con el área técnica y hablemos con el área de ventas y hablemos con el área de servicio al cliente y qué está pasando y qué es lo que estamos recibiendo. Y esa es una interacción constante en el día a día entre marketing y las demás áreas para procurar llegar a ese número uno. Bueno, ¿y usted qué está tan en contacto con estas áreas de servicio al cliente? ¿Qué es lo que más le duele al colombiano promedio? ¿El bolsillo o qué? Sí, nosotros hicimos un estudio el año pasado en donde en donde ¿cuáles son los principales? Bueno, hicimos varios estudios. El primero nos arrojaba que el 59% de los usuarios en Colombia estaban buscando un operador. Eso quiere decir que había una insatisfacción, una gran insatisfacción con su operadora actual. Y muchas de esas insatisfacciones están relacionadas con precio, están relacionadas con mal servicio o que no se generan unas respuestas adecuadas a sus problemas. Temas también de cobertura, de señal, en fin, yo creo que esos serían como los tres principales factores por los cuales hay una insatisfacción con los operadores. Bueno, y cuando hablan de servicio y de cobertura, pues eso es un viacrucis cuando uno sale de las ciudades principales. ¿Cómo planean ustedes evitar eso? Bueno, nosotros tenemos un plan de despliegue de antenas de, en los próximos tres años, tener 8000 antenas instaladas. 8000 antenas 4G, ¿no? Porque otros operadores tienen miles y miles de antenas, pero con 3G, con 4G, aquí son 8000 antenas exclusivas de 4G, es una gran apuesta de despliegue que hace parte de un plan de inversión de un billón de dólares en los próximos cinco años y gran parte de ese billón de dólares que se va a invertir es precisamente en antenas, en cobertura. Hoy estamos cubriendo 169 municipios que son prácticamente casi 20 millones de colombianos con cobertura 4G y con cobertura 3G más 4G estamos llegando a casi 760 municipios a final de este año. Bueno, suena súper bien. Algo que todo el mundo se pregunta es ¿y qué va a pasar cuando llegue el 5G? ¿WOM se va a meter la mano al bolsillo y va a ofrecer también 5G? ¿Y cómo ven eso? Nosotros vemos voy a ir a la frase típica de mamá? Bueno, primero primario. Entonces, 20 millones de colombianos sin acceso a 4G es una brecha digital bastante grande. Entonces, yo creo que este país primero tiene que pensar en cómo cubrir esa brecha digital actual. Esa brecha digital no la va a cubrir el 5G. Además, porque los despliegues de 5G requieren mucho más, mucha más inversión. Requieren un desembolso de los operadores mucho más grande. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer como país es cubrir esas brechas que tenemos con 4G y después sin pensar en cómo logramos llenar los espacios con el 5G. El 5G es necesario. Nadie, digamos, nadie lo puede negar. Pero, ¿por qué nos vamos a saltar de curso? Ok, ok. O sea, ¿por qué no pensamos en que todavía hay mucha gente que todavía hoy, por ejemplo, mi dirección, Juan y medio es una población a una hora y media de Río Hachancar. La primera vez que tuvo conexión de Internet fue por una antena que puso UOM desde noviembre. Primera vez que se conectaban a Internet. Y así hay un montón de poblaciones que todavía no han podido tener acceso. Miren, Juan acaba de entregar por cumplimientos de la subasta de diciembre de 2019. Casi que está cubriendo se está cubriendo alrededor de casi, fueron casi 500 antenas que se pusieron en sitios donde se lograba por primera vez cobertura. Una de esas fue a Inai. De hecho, hace como 15 días lanzamos un, en conjunto con la ministra, una ola digital, una ola digital para que, porque, imagínese que usted pone una antena y en qué sirve poner la antena si la gente no tiene smartphones. Sí, si no tiene dispositivos, es verdad. Si no tiene dispositivos, entonces van a ser casi 585 comunidades de las cuales se logró poner estas antenas y estamos trabajando desde responsabilidad social en Women, la labor no para poner la antena porque si la gente no se puede conectar, no tiene ni siquiera las SIM cards, pues, ¿de qué sirve tener esa antena y buscar? Entonces, ¿cómo hacemos para generar también un ecosistema digital en que la gente se pueda conectar? Y todavía hay muchas, muchas personas que no pueden conectarse. Entonces, tenemos que pensar en ellas también. Pero, 100%. Ahora, ¿cuál es el perfil promedio de WOM? O sea, ¿es el ciudadano en común? O sea, yo veo que ustedes quieren ser súper incluyentes. El ciudadano el ciudadano es que, imagínese que teniendo usted, es que mire, el 80% del país es prepago. Sí, el 80% de los usuarios son usuarios prepago. La recarga promedio al mes, y estos son datos de mi TIC, son casi que, no la recarga promedio, digamos que el desembolso promedio al mes es casi de 5,500 pesos. 5,500 pesos al mes le alcanzan a usted a duras penas para tener datos una semana. De resto, imagínese usted lo que es tener tres semanas al mes buscando un Wi-Fi para poderse conectar y usted puede tener comunicación. con toda la inseguridad que lleva a eso, ¿no? Además, entonces, imagínese que el 80% de los usuarios son prepago, tienen una recarga promedio, que no les alcanza para tener datos todo el mes, y nosotros queremos democratizar los datos. Entonces, por ejemplo, miren, miren prepago, lanzamos una promoción que usted por una recarga de mil pesos tiene WhatsApp limitado por un año, no importa si vuelve a recargar. Entonces, usted ya como usuario puede mantenerse conectado un año todo el mes con WhatsApp es un elemento primordial en la comunicación de los usuarios por un año sin volver a recargar. Y además, llamadas ilimitadas entre bonos. Eso quiere decir que no pierdo la línea porque en los operadores anteriormente si se nos recargaban un tiempo se perdía el abonado o la línea. Además, además, ¿no? ¿Pues imagínese usted la felicidad? Cada vez que la semana pasada estaba en visita en Bucaramanga, en Girón, y me puse a hablar con una persona, una señora que vendía chicles en una chaza y en esas chazas también se venden cincars. Me decía, no, miren, es que esta señora no me creía, pero ¿cómo así? Pero si yo tengo que recargar siempre para tener algo, usted recarga mil pesos y tiene WhatsApp limitado por un año. Miren, duré cinco minutos, me tocó meterme a la página, me tocó ver, miren, es que es cierto, es cierto, créame. No, pero yo no puedo creer. Entonces, estamos en eso para que la gente crea y además, los planes pospago bajaron dramáticamente los precios. Nosotros entramos por un plan de 35 mil pesos por 15 gigas cuando unas horas antes de nuestro lanzamiento, si usted quería comprarse un plan pospago, le costaba 60 mil pesos y le daban 11 gigas. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? O sea, porque ya lograron bajar un poco los costos, ¿sí? Y el mercado está respondiendo, ¿cuál es el, mejor dicho, ¿qué más viene? Vea, nosotros acabamos de lanzar una campaña que se llama Imparables. ¿Sí? Los colombianos son imparables, berracos, no paran hasta lograr lo que quieren y aún somos así también. Somos imparables y no vamos a parar hasta cumplir eso que dice atrás suyo que dice mereces más. Hasta que los colombianos obtengan lo que merecen de esta categoría y acabamos de lanzar otra promoción. Usted paga por un plan pospago $17,500 por cuatro meses. $17,500 mensuales durante cuatro meses. O sea, usted se imagina poder acceder a un plan pospago por $17,500 pesos. Cuando dice por cuatro meses, ¿qué pasa después de esos cuatro meses? ¿Cuánto se sube o qué cambia? Nuestro plano es barato de $35,000 pesos. Ok. Y nosotros estamos dando un 50% de descuento por cuatro meses. Es decir, al quinto mes se empieza a pagar $35,000 pesos. O sea, ya pagó tarifa plena. Tarifa plena, pero son $35,000 pesos que a diferencia de lo que ve en el mercado, las tarifas oficiales del mercado, es casi la mitad de lo que la gente estaba pagando. Entonces, también queremos que los usuarios que son prepago puedan acceder a un plan pospago. Ese es nuestro principal objetivo. Que las personas de estrato uno, dos, tres, las personas que tengan un prepago oigan, ahora sí se puede acceder a un plan pospago. Y sabe que lo mejor de todo, que lo pueden pagar en cuotas. Mejor a uno, o sea, le... Pague mil pesos diarios si quieren. No lo tienen que pagar todo en tacazo, porque sabemos que mucha gente vive el día a día. Y hablando de vivir del día a día y lo que pasa en el día a día, ustedes hace poco lanzaron un plan en donde si a uno lo roban, es víctima de lampa, le devuelven el 100% del equipo comprado en WOM. ¿Cómo logran eso? Porque, pues, lastimosamente el flagelo del clima que ha sido demasiado alto. No, es tremendo. Miren, nosotros, todo nace alrededor de... A ver, digamos que desde marketing uno tiene que comprender cuáles son las dolencias del consumidor de afro. Tomar esas dolencias y transformarlas en un producto. Eso es prácticamente un rol así a simple vista de lo que puede ser el marketing. Y nosotros nos dábamos cuenta que, si mal no estoy, a veces la memoria me falla, creo que eran 3.000 celulares que se roban al día. Una cosa, pero así... Exorbitante. Dicen, ¿cómo se roba tanto celular? Entonces, tomando esa dolencia del consumidor, ¿cómo le damos valor agregado? Porque nosotros también vendemos celulares. Pero los celulares que nosotros vendemos son los mismos que venden los otros operadores o los retailers, ¿no? Las grandes superficies. Entonces, nosotros queremos, aparte de tener los celulares al mejor precio, pues sí, logramos hacer un acuerdo para que puedan tener un seguro, una especie de asistencia. Entonces, a usted se lo roban y gratis, encargarle más. va por cuentas. Entonces, se paga, pues hemos dicho, se lo roban, ¿no? En el próximo, digamos, usted lo compra hoy y el día, el último día que se cumple ese año se lo robaron. Entonces, usted va, pone la denuncia a la policía, como tenemos que ser todos los colombianos cuando no roban un celular, que es lo debido, se pone la denuncia, se compra el celular en WOM o donde usted quiera. Obviamente, pues que le den factura y con la factura eso se le vuelve 100% del equipo. ¡Wow! Súper interesante. Ahora, ustedes tienen una marca y es que son los ganadores absolutos a nivel de portabilidad, ¿no? ¿Cuánta gente se han logrado traer de otros operadores? Mire, cerramos con 100, si la memoria no me falla, casi 160 mil usuarios, hablemos de los pagos, 160 mil usuarios negros, es decir, más o menos grabar proporciones. Suponga que en el mercado 100 personas al mes cambios de, no, adquieran un tapos pago en Colombia, 100 personas al mes. De esas 100 personas, digamos que en promedio unos meses sube, otros meses baja, pero póngale que 60 o 70% de esas personas hagan portabilidad, es decir, se cambien con su mismo número. Entonces, de esa portabilidad, hubo un, o sea, están los que entran y los que salen, ¿no? El portín y el portador. En usuarios netos, tenemos los ganadores casi con 168 mil usuarios netos, que son ocho veces más que el número del siguiente que lo tuvo, porque hay otros que quedaron en negativo, es decir, que se fue más gente que la que entró. Obviamente, nosotros, al entrar, estimulamos el mercado, empezamos a robar de varios operadores, unos donaron más que otros y fuimos ganadores en eso, en la portabilidad, que es un número. Bueno, ¿y ustedes qué valoran más? ¿El usuario portado o el usuario que empieza de cero? Pues mire, nosotros, es una muy buena pregunta, nosotros, digamos que estamos realizando comportamientos, pero cuando la gente se porta con su número, es un usuario que puede ser, no, valora su número, ¿no? Entonces, cuando usted se porta, usted generó una obligación y dio más al operador porque se vino con su número, ¿no? En cambio, si usted, pues, crea un número nuevo con el operador, pues, usted dice, pues, un número nuevo que de pronto no puedes echar y, bueno, no me sirve, me voy, pago y me voy. Entonces, los usuarios portados realmente creemos que son usuarios que entregaron algo y, por ende, les costa más irse que a uno que se compre en el mundo lineal. Ok, entonces, ¿valoran más esos portados? Sí, 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 el mercado general valoraría mucho más los usuarios portados. Ok, bueno, ¿y en qué paró todo ese rifi-rafe que generó la campaña de Clavo Star? El Clavo Star, pues, ahí seguimos. Pero, bueno, y además, en un principio ustedes decían que era un operador ficticio, pero claramente esto generó mucho revuelo, no solo a nivel de los usuarios, sino también de los legisladores, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, como que pensaron que de pronto los usuarios se confundían. y nosotros siempre testeamos toda nuestra publicidad antes de que salga el aire. Y cuando la testeamos los usuarios lo que hacían era reírse, sabían que era una parodia, es que no le hace falta a uno mucho, pues, para saber que es una parodia, ¿no? Ok, ok. bueno, ese cosito que usted acabó de poner ahí, ese Clavo Star es un operador. Sí, sí, sí. Ahí dice, lo pusimos para que se entendiera mucho más. Bueno, aquí entrando más en contexto, porque hay usuarios de usuarios, ¿realmente usted cree que el usuario colombiano es, por así decirlo, educado, o simplemente muchos, como usted lo contaba anteriormente, como falta experiencia, falta conectividad, falta contacto con la tecnología, ¿de pronto no entienden lo que implica eso? ¿O usted cómo los ve? Nosotros, el objetivo, el objetivo principal de Clavo Star siempre fue denunciar las cosas malas de la categoría. Entonces, cada cosa mala que nosotros veamos por ahí, punto, va a estar en la categoría. Y ahí cada uno. Entonces, y esta categoría tiene muchas cosas ahí que todavía no están claras. Muchas triquiñuelas, ¿no? Muchas triquiñuelas, muchísimas, muchísimas, no se imagina. Entonces, todo eso, como la parte de televentas, ese comerciario estaba poniendo ahorita, usted no sabe, o sea, mire lo que pasa en las televentas acá. ¿O usted lo ha llamado a algún operador? Sí, varias veces. Varias veces. Entonces, mire lo que pasa. Entonces, usted, supongamos que usted paga 60 mil pesos y recibe, no sé, 20 gigas, 30 gigas. ¿Listo? ¿Se paga eso? Y lo llaman de otro operador y le dicen, venga, pues, no, pagué con nosotros 35 mil pesos y le damos 15 gigas. Ustedes daban un buen peso. Entonces, usted se va para ese operador y después lo llama a su antiguo operador y le dice, venga, ¿cuánto está pagando? No, vengase por 35 mil. Vengase, yo le digo a alguien. Entonces, ¿cómo se siente uno cuando estaba pagando 60 mil pesos? Por años. Por años. Y le toca uno irse para el otro operador para que ahí si debajen a uno una tarifa desde ese lado, ¿no? ¿Y cuántos miles, cientos de miles, por no decir millones, están pagando una tarifa más alta versus otros que tuvieron ese tratamiento especial en esas llamadas? Y le voy a decir algo peor, ¿de dónde sacan sus datos? Le voy a decir una, ¿qué nos está pasando a nosotros? Usted, gente que entra a Bonco en línea nueva, usted crea su línea nueva, cuando uno crea una línea nueva nadie la tiene, nadie. Y los llaman de otro operador a ofrecerle algo de dónde sacaron sus datos. Pues vea que ese es un comentario supremamente interesante y de hecho en TechCetera apenas crearon la ley de Labial Data nosotros hicimos una especie de nota muy explicativa al respecto, pero nosotros sentimos porque somos usuarios al final del día, nos pasa lo mismo, nos llaman los operadores, se pelean nuestros datos y demás, pero nosotros realmente sentimos que el Labial Data todo el mundo se lo pasa por la faja. Exactamente, pero es que Felipe, es que es un, o sea, yo saco una línea hoy, creo una línea 302 y a los dos días lo están llamando otro operador. nosotros sabemos de dónde sacan la data, nosotros sabemos de dónde sacan la data. Ajá, cuente un poco más o qué se puede hacer. pero es que ¿de dónde creen ustedes la línea? Entonces, si yo creo una línea 302 y hago una llamada a un usuario de cualquier otro operador, ¿dónde queda registrada esa llamada? en mi red y en la red del otro. Ah, claro, por la parte del roaming. Entonces, entonces, ah, hay un 302 XXX que está llamando acá, ¿por qué no podemos hacer 302 que es el indicativo en el cual dicen los usuarios de WOM y los llamamos y le ofrecemos algo? El usuario nunca dio su trabajo. Sí, nunca dio por escrito una autorización para que lo llamaran, mira. Es que es una línea nueva que lleva dos días en el mercado. Ok, bueno, y usted, pues, pasando esto de los datos que lastimosamente es algo que no debería estar sucediendo, pero digamos que lo hacemos como dicen los legisladores del avistar gorda y miramos para otro lado, ¿usted cree que todo esto va a terminar beneficiando al usuario final o va a terminar enriqueciendo más a los operadores? Todo lo que está pasando actualmente. Lo va a dar con siempre desde el Dani. Entonces, el Dani publica que los índices de precios se consumieron en abril en la categoría de telecomunicaciones decrecieron creo que menos aquí pensando en datos creo que menos 1.2% en mayo menos 3.17% y en junio menos 0.27% en mayo cuando uno mira la gráfica del Dani la única la única categoría que baja es la telecomunicaciones y es gracias a uno entonces porque todo subió por el paro todo subió todos los alimentos bebidas etcétera y la única la única que bajó fue telecomunicaciones y a eso vinimos y eso vamos a seguir haciendo ok y todavía seguimos teniendo o estando en ese momento del tiempo en el cual hay más líneas o abonados que personas en Colombia hay personas que tienen dos líneas perfecto no eso si cuente cuente para que tenga una idea de los 100 celulares que se venden a la mesa en Colombia casi que 50 aproximadamente son doble cincar entonces ya hay mucha más penetración de celulares con doble cincar y hay personas que no sé hay personas que tienen la línea corporativa porque se la dan en la oficina y tienen su línea personal hay personas que han tenido históricamente una línea y les tocó cambiarla por el les tocó tener otra nueva y pues tienen dos líneas entonces si hay una penetración no recuerdo exactamente pero creo que es como el 120% Germán me pidieron especialmente que hiciera esta pregunta pero basado en lo que usted me ha dicho es posible que ya sepa la respuesta pero bueno como en etcétera tenemos lectores de todo desde los que están iniciando hasta los que están en la cima la pirámide que tienen lo último de lo último esos quieren saber por ejemplo si pueden esperar que UOM traiga servicios un poco más avanzados como la ISIM mire nosotros todavía es una buena pregunta todavía no tenemos digamos que no hemos explorado eso a detenimiento porque pues apenas estamos lanzando entonces apenas digamos que nuestro principal objetivo es poder abarcar la mayoría y la masividad del mercado y ese es nuestro primer objetivo y eso es lo primero pues como le he contado ahorita con la analogía del carro pues ya esperamos cómo le ponemos un turbo a ese carro cómo le ponemos rines cómo le ponemos ya no sea mecánico sino automático entonces hasta ahora este carro está andando estamos andando digamos que con lo que pueda andar el carro y le vamos a ir digamos de alguna forma entre comillas engayando mucho más para que en pro de eso pues sea mucho o sea en pro de la experiencia del usuario con los empresarios bueno y última pregunta usted me contaba que a usted no le gusta tanto y a WOM esos asteriscos que tienen todos los operadores y demás cómo es un contrato promedio con WOM es fácil de digerir es simple o sea no tiene tantos asteriscos no los contratos son regulados en el mercado con la serie los contratos prácticamente cualquier contrato pospago en el mercado es es similar más diferencias lo que varía son las promociones ok ok la serie es cual que me refiero no es en los contratos sino en la promoción entonces tienes esto pero por allá esta pequeña pero eso lo puedes aplicar cuando cuando estás durmiendo no entonces entonces no por ejemplo el año pasado nos dimos cuenta que decían no Whatsapp ilimitado y no se ponen pero Whatsapp ilimitado es que no solo puedes mandar mensajes pero no puedes llamar pero no puedes hacer videollamadas pero pues y eso se empezó a romper el mercado cuando lanzamos un Whatsapp ilimitado de verdad donde pudiera tener todas las funcionalidades de Whatsapp eso es un verdadero Whatsapp ilimitado perfecto hermano oiga me encantaría seguir hablando pero creo que ya vamos bastante largo pero si creo que lo vamos a volver a invitar por ahí en 6 meses para ver el fruto de todo este trabajo y de toda esta transformación para ver que ha pasado con el usuario al final no pues buenísimo esperamos que sigan los usuarios beneficiándose de lo que hacemos ese es nuestro principal objetivo que los usuarios se beneficien paguen menos tengan un mejor servicio llamen una marca como eso es a lo que venimos muy buena entrevista los felicito muy buenas preguntas yo creo que se ve que ustedes saben bien de la categoría y hacen preguntas muy interesantes recuerden nosotros somos usuarios o sea sufrimos lo mismo nos pasa lo mismo tenemos las mismas dudas que cualquier otro entonces pero bueno muchas gracias hermano y saludos a todos gracias a ustedes de nuevo por el espacio un abrazo para todos gracias